Un particular solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la entrega de diversa información relacionada con dos personas morales en torno al acopio, tratamiento y transporte de residuos peligrosos, así como autorizaciones en materia de impacto ambiental. Dicha información no puede considerarse de naturaleza restringida y se debe privilegiar su difusión. La transparencia en la información solicitada contribuye al conocimiento de las acciones y políticas públicas que las autoridades emprenden en materia de medio ambiente y en el manejo de residuos sólidos. Dar acceso a la información relacionada con el manejo de residuos peligrosos o tóxicos, además de ser de interés público, brinda elementos formativos a la sociedad para que pueda conocer más sobre el uso de los recursos naturales que tiene a su alcance, los niveles de contaminación que se generan diariamente y el destino final de estos materiales contaminantes para fomentar así una conciencia ambiental nacional. Pongo a su consideración modificar la respuesta emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que proporcione la cédula de operación anual en versión pública en donde proteja únicamente la información identificada con el numeral 1.3, productos y subproductos, permitiendo el acceso a los apartados 2.2, contaminantes atmosféricos normados, 2.3, emisiones anuales, así como la sección quinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!